Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la bazmorra de Pacheco y bienvenidas, bienvenidos a la maldición de Strath. Nuestros héroes han sido transportados hace ya unas cuantas lunas o por lo menos una luna, la luna importante, desde su tierra natal, desde la costa de la espada, desde Faerun, desde Toril, a este semiplano del terror, a Barovia, a las inmediaciones del castillo Ravenloft, la tierra de Strath von Zarovich, traídos por la enemistad de una de sus antiguas enemigas, Sofit Laha, la vampira, que había hecho un pacto con el señor de los vampiros Strath para que acabara con ellos. Él, el vampiro, Barovia entera, se ha dedicado a jugar pensando que no eran rivales, pero quizá Strath les ha subestimado, quizá no sabe que nuestros héroes han pasado ya por muchas cosas. Una lectura de Taroka, hecha por su nueva aliada, Esmeranza de Avenir, les ha mostrado los tres objetos mágicos que, según la profecía, pueden acabar con el mítico vampiro. Ya los tienen todos en su posesión y saben que uno de ellos, el amuleto de la Madre Noche, el símbolo sagrado del pueblo del cuervo, es el fundamental para acabar con él, pero solo lo puede blandir un clérigo de alineamiento, o en un clérigo que ha abrazado el bien y no conocen a ninguno. Por eso, en nuestra última aventura, Aban había decidido dejar esa vida de asesinato, esa vida de venganza y volver a reír del bien, volver a convertirse en un clérigo de la luz. Para ello habían ido a ver a la Vaz, a ese extraño Abad, a ese desquiciado Abad, que tenía algún extraño secreto. Ese secreto está a punto de revelarse, pues cuando se postraron ante él y Aban empezó a solicitar su consagración al Señor de la mañana, el Abad se transformó en una figura de luz con unas alas tremendas saliendo desde su espalda. Y ahí los dejamos. La luz abrasadora parece que les va a quemar en la que puede ser la recta final de la maldición de Strath. Amén. 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 Esa luz, esa luz lo está iluminando todo. Nuestros héroes están medio arrodillados, cubriéndose con la mano los ojos. Es casi imposible aguantar ese resplandor que hace palidecer aquel que habían visto antes en el propio amuleto que ahora lleva sobre su cuello aban. El abad se ha transformado ante sus ojos. Ha crecido en tamaño. Por los mismos ropajes ahora es una figura sin un solo pelo en su cuerpo, con la tonalidad azulada de toda su piel y unas inmensas alas de color dorado que surgen de su espalda. Está volando y radiando luz. Tiene una especie de aureola en la cabeza. Las últimas palabras que había dicho mirando fijamente a aban eran algo así o así lo recuerda aban como ten fe o ten muerte. La luz va decreciendo y el ser se posa delante de vosotros. Lleva un arma un poco indescriptible, una especie de mazo en un lado y esas alas a la espalda, esa piel azul, ese enorme tamaño y esa mirada que crepita con energía brillante, esos ojos que parece que salen destellos de él. No es la persona que habíais visto. Es el abad y no lo es. Te mira con esa mirada que casi parece que te va a quemar. ¿Y qué haces, aban? Pues nada, yo me preparo para ver si de verdad este es el camino que debo seguir. ¿Estás dispuesto a ofrecer tu vida al señor de la mañana? Mi vida es para proteger a los míos. Si el señor de la mañana quiere tomarla para ese fin, que así sea. Si haces esto, unirás tu destino al parovia, como he hecho yo. Hace tiempo caí de los planos superiores y fui encerrado aquí. Siento como la corrupción me acecha. He intentado esconderme en esa figura del abad. ¿Tú puedes acabar igual? ¿Estás dispuesto? Correré el riesgo. Con un poco de suerte, toda la corrupción de Barovia acabará gracias a este gesto. Entonces, repite las plegarias que yo voy a entonar. Repite mis palabras y reza al señor de la mañana. ¿Y ves cómo empieza? Con un canto angelical, con una voz de plata. Empieza a cantar una voz bella, pero potentísima, que casi os hace daño en los oídos, mientras su brillo vuelve otra vez a deslumbraros. Y te voy a pedir, Abad, que hagas una tirada de religión, si de verdad quieres seguir esos cánticos que está diciendo este abad que se ha postrado ante vosotros, como una figura que realmente sabéis lo que es, lo habéis visto, porque visteis uno igual en el averno. Es un deba. Es el segundo deba con el que os encontráis que está caído en desgracia. Estos seres superiores, que deberían ser regocijo y deberían ser figuras beatíficas, en realidad, los dos que os habéis encontrado eran seres corrompidos y tristes. ¿Querrá algo decir eso? Voy a utilizar la inspiración que tenía para hacer la tirada de religión con ventaja, que mi ama no tiene mucha religión. Muy bien. Vamos a ver, Lucy más religion. Tira con ventaja. Veis cómo Abad intenta más o menos seguir, ves cómo el abad, o ahora el deba, no para en absoluto. Dice, maldito, no estás siendo digno, tienes que seguir. Y veis cómo levanta esa especie de maza, esa especie de martillo que tiene y va a descargar un golpe sobre ti. ¿Qué haces, Abad? Pues nada, acepto el golpe. ¿Aceptas el golpe? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver el golpe con ese mazo tremendo, una especie de mazo dorado y te hace un dolor tremendísimo. Y a ver, vamos a ver el daño que te hace. Que el impacto te hace 6 puntos de daño, pero al golpearte en el hombro, al golpearte en el hombro, estalla una energía radiante que además de eso te hace... Además de eso te hace Jopolin, que no funciona esto. Te hace otros 25 puntos de daño. ¿Veis cómo Abad se cae al suelo? Dice, ya te lo dije, ten fe o muere. Sigue con los cánticos y sigue rezando cada vez más rápido, cada vez más complejas en un idioma que realmente no comprendes. Así que, pues, tira religión otra vez, Abad. A ver, se acerca un par de pasos. Vale, voy a usar mi guía para sumarle un dado de 4 a esta tira de religión, que es un 19, así que ya va mucho mejor, más un dado de 4, 21. Ámber, no se fiaba quizá de ti, se estaba acercando pensando en otro nuevo fracaso, pero de repente veis que se levanta y mientras le chorrea la sangre, mientras tiene esas quemaduras de la energía radiante que le ha creado ese golpe del que Abad no ha pretendido defenderse, ves que Abad empieza a seguir los cánticos, empieza a rezar y su voz potente también se une a la de la antigua Abad, a la de ese Deva. Se unen en un solo cántico que suena en vuestras cabezas casi casi como si fuera en estéreo. Y un último lamento, una última plegaria, reconocéis el señor de la mañana en boca de ambos. Abad se arrodilla y esta vez descarga otra vez sus golpes, pero realmente solo le toca un hombro, le toca otro. Y el Deva dice, el señor de la mañana te ha aceptado, levántate Abad como un clérigo del crepúsculo. Me levanto, me levanto como un clérigo, ahora ya no soy Abad, ahora soy Abad el blanco. Tenía que hacerlo. Madre mía. Abad, con un nuevo brillo en la mirada, veis que la emoción hasta le desenfoca un poco. Está henchido de poder, está con una nueva mirada, Esmeralda la mira y dice, lo ha hecho. Ha abrazado el bien, incluso en esta tierra maldita. Es posible. El Deva, batiendo sus alas, baja. Eres digno, podías haber muerto, pero has vivido. Avanza hacia tu destino sin temor. Y en ese momento veis como otra vez el resplandor lo cubre todo y cuando vuestros ojos se acostumbran, los abrís viendo estrellitas por un lado y por otro, veis que delante de vosotros está el Abad. Está el Abad, el Abad normal y corriente. El Abad con la típica pinta de hombre de mediana edad con su túnica blanca, con sus ropajes. Dice, bien, bien, entonces lo que habíamos quedado sigue en pie. Veis como que parece como que ni se acordara de lo que acaba de pasar, no miraban de manera distinta. Sigue otra vez metido en sus extrañas obsesiones. Sí, sigue en pie. Así que simplemente esperaremos al carruaje de Strath y llevaréis a Basilka, llevaréis a mi pequeña Basilka como la novia de Strath, aquella que puede restaurar su corazón y acabar con la maldición de este vampiro. Veis de hecho que cuando vuelve a ser el Abad casi parece que está todavía más desquiciado que antes, también su voz cambia más. No sabéis exactamente qué quiere decir. Bien. Esa es la idea, ¿no? Perfecto, perfecto. Basilka está ya preparada y pondré su vestido de novia cuando llegue el carruaje y la llevaréis vosotros a Ravenloft, al castillo de Strath. Seréis sus escoltas y quienes la entregarán. Quizá alguno de vosotros puede entregarla como novia. Bueno, yo quizá alguien que sea un poco más diplomático. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Yo me voy a mis aposentos. Estáis invitados en la abadía, si así queréis. O podéis ir a CREZ, ahí a esperar. Solo es cuestión de tiempo el carruaje. Debe estar a punto de llegar, ¿no? No debe quedar mucho. Un par de días ayer, quizá hoy o mañana. Bueno, ya veremos. El tipo en principio se gira y se mete para la abadía. Veis que está hablando solo. Veis que cada vez parece que se le va perdiendo un poco más la cabeza. Estoy a mitad de gas. Pero noto el cambio. Noto unas energías distintas en mi cuerpo, en mi ser. Esto, lo de la religión extrema, me parecía otra cosa, ¿eh? Sí. Menos mal que no fallé cuando intenté recitar los cánticos por segunda vez. Bueno, hubiésemos tenido que decidirlo de otra manera. Sí. Era, Esmeral dice, era un Deba, es un ser de los planos superiores. No pensé que alguien así pudiera vivir aquí. Bueno, si a eso lo llamas vivir, yo creo que le está afectando más de lo que nos afecta a nosotros. Sí, estos seres no están hechos para vivir aquí, yo creo. No parecíais sorprenderos. Es que sabíais lo que era el abad. Teníamos sospechas de que no era lo que os aparentaba. Ya hemos visto otro como él, curiosamente. ¿Habéis visto un Deba? Sí. Vaya, supongo que por lo menos sería mejor que este, ¿no? Un ser condenado. Sí, sí. Bueno. Cuando decimos como este, decimos como este. ¿Qué querrá decir eso? ¿Los Deba están cayendo de los planos superiores? Esto no huele bien. Esto no huele bien. Está claro que algo está pasando, sí. Algo está ocurriendo y quién sabe, quizá en un futuro tengamos que investigar. ¿Cómo que en un futuro? No se supone que lo estamos haciendo ya. No sé si eso tiene que ver con Barovia. Esto quizá tiene que ver con todo el multiverso. Dios mío. Dios mío. Es posible. Sí, os recuerdo que en nuestro mundo había una extraña confabulación de fuerzas del mal y había problemas para ciertas magias. Algo está pasando a través de los planos. Sin embargo, no podemos hacer nada. Mientras Estrad sea el señor de Barovia, mientras él siga en pie, las nieblas nos impiden viajar. Yo ya os prometí que una vez que las nieblas caigan, yo os guiaré a vosotros y a todos los que lo necesitáis a vuestro mundo. O por lo menos os enseñaré cómo oír. Yo no quiero dejar Barovia después de esto, pero os enseñaré el camino. Sí, bueno, supongo que todavía quedará mucho que limpiar. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la casa que nos habían habilitado para descansar. Por favor. Sí, yo creo que es mejor. Debemos esperar a que venga el carruaje. Yo tengo una pregunta a la vez. Ya se ha ido. Ya se ha ido. Pero si quieres entrar a la abadía, os ha dicho que estabais invitados. Yo quiero entrar y preguntarle una cosa. Muy bien. Jen entra. ¿Alguno ver con ella o la dejáis ir sola? Voy con ella. Yo me fío de ella. La curiosidad mató a... Mató al gato, sí. Bueno, pues cruzáis el patio y ves que la abad está ahí hablando solo o al pozo, no lo sé muy bien, al lado de ese pozo. De ese pozo donde a veces le habéis visto. ¿Vale? Ahí está. ¿Alguien? Sí, exactamente. Y bueno, pues está ahí como hablando solo, parece, o alguien. ¿Qué hacéis? Yo me dirijo hacia él y le digo, perdona que le moleste, señor. Me gustaría hacerle un par de preguntas. Claro, claro. Dime, hija, ¿qué es lo que atribula a tu mente? Sí, me gustaría, con toda tu sabiduría, que nos contases sobre ese tal Bol. Un dios o un ser de maldad. Bol es un dios oscuro. Es un dios oscuro y está en este... ¿Hay algún seguidor de él en esta tierra? No, ¿por qué lo preguntas? ¿Qué es lo que te hace interesarte por Bol en esta tierra? No lo sé, quizá tenga algo que ver con Strath. Pues es un dios, es un dios del mal, un dios malvado. No, no, no soy un gran conocedor de, 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 de eso. Es un, es un culto que está, creo, en muchos lugares del multiverso. Le rinde en pleitesía, en, en varios, en varios mundos. Y creo que tiene poder sobre los no muertos, en especial sobre, sobre los vampiros. Es un dios de la sangre y no, no, no tengo mucha más información que, que darte. Y esos vampiros, ¿cómo podemos derrotarlos, aparte de la luz del sol? ¿Hay algún otro método? Un vampiro debe ser, debe ser destruido, pero cuando un vampiro se destruye, normalmente se transforma en una neblina que puede atravesar cualquier sustancia y volver, volver a su, volver, volver a su, volver a su, volver a su, a su sarcófago, a su ataúd. Y solo una estaca en el corazón podría, entonces, destruirlo, quizás decapitarlo, quemarlo también. Sin embargo, si la luz del sol le está iluminando, si la luz del sol le está iluminando, no podrá volver a su ataúd. Y si está muerto, y si se le mata, acabará muerto. Sin embargo, no creo que sea tan necio, Estras, no creo que sea tan necio como para dejarse matar a plena luz del sol. Además, esto es barobia, mira, mira el cielo, apenas la luz ilumina y estamos en plena mañana. Es cierto, es cierto, Abad. La verdad es que este strat va a ser una, va a ser difícil de derrotar. Pero quién sabe, quizás si logramos que la luz del sol aparezca de alguna forma, logremos liberar a todo el mundo. El señor de la mañana, el señor de la mañana es la única guía, la única guía, hija, que podemos tener, sí. Por supuesto, por supuesto. Miro a Abad y si no tiene nada que decir, pues yo me giro y me voy. Yo no estoy, no os he seguido. Ah, vale, ¿quién os seguía? Nena, es un abambero. No, tú también, Kelta. No se fíen de mí. No, no queremos que te pase nada malo. Y que no nos fiamos de ti. Gracias. Volvéis para atrás, os unís a Rolen y Abad y Esmeralda, que volvían al pueblo. Y entonces, ¿qué vais a hacer? Como ha dicho Esmeralda, ¿váis simplemente a descansar a la espera de que llegue el carruaje? Bueno, ahora tenemos disponible el plan B. Hay que... A ver, no sé yo si eso funcionaría, porque si tenemos que gastar cargas del colgante, no merecería la pena. Habría que guardarlo para utilizarlo con este. Bueno, realmente vamos a llegar en un solo día. O sea, lo único que es caro es salir para allá, otra vez enfrentarnos a lo que pueda ponernos a estar. Habría que mirar el libro, el tomo. Se supone que hay algo, pero tampoco sabemos cómo utilizarlo. ¿No habéis leído el tomo? Sí, pero aparte de leerlo, de información, ¿qué nos daba? En principio el tomo era solo información, parece ser. O sea, el gen lo examinó y no tenía propiedades mágicas. Vale, vale, vale. Y lo de los caballeros, volvemos a lo del capítulo. Volvemos a lo que ya hemos hablado otras veces. Si él quiere ver su fría strut, no querrá que lo matemos. Entonces, no le vamos a decir. Pero eso yo creo que es parte de su condición, de las nieblas en las que está metido. Creo que eso no funcionaría. Esmeralda dice, de todas maneras, no creo que esta sea la luz que deben ver. ¿No? No, no creo que esta luz que tenemos sea la luz que deben ver. No parece que sea lo que yo creía entender. No, esto es la luz de la Madre Noche, del pueblo del cuervo. No tiene nada que ver con ellos. No me parece lógico. Al final lo que tienen que ver son, en realidad, lo que hemos hablado, los huesos. Al recuperar los huesos es cuando recuperan... Exacto. Lo que tenemos que hacer, yo creo que la única manera de que esos caballeros vuelvan es recuperar las religias de Arginbos. Cuando Arginbos esté en su mausoleo, quién sabe, quizá entonces vean esa luz. Quizá la luz no es una luz real, sino una luz metafórica. No lo sé. El caso es que los huesos de Arginbos estaban en la guarida de Strath. Y por eso, era otro de los motivos por los que íbamos para allá. Sí. Estas cosas de magos a mí, la verdad es que me... No hay forma de conseguir información sobre ese castillo. Porque entiendo que nadie que lo haya visitado haya vuelto para contarlo. ¿Te refieres a Ravenloft? Sí. No, me temo que, como tú dices, nadie que ha entrado ha vuelto. Todos han muerto o hayan sucumbido al poder de Strath. Yo estaba pensando en entrar en Ravenloft, usar mi invisibilidad e inspeccionarlo. Pero me encontré con vosotros antes de tener ese plan. Von Ritzen me dijo que era una locura, que no se me ocurriera. Pero como os dije, yo no soy ninguna niña para que me trate como tal. Deberíamos volver a creer, a descansar y a curar a este hombre. Llegáis a la casa que os habían aclimatado para vosotros y entonces vais a descansar simplemente para que Aban se recupere de sus heridas. Yo... ¿Hay alguna biblioteca en el pueblo? Pues tú preguntas por ahí y te miran así raro. Cuando dice la palabra biblioteca incluso se miran unos, otros y... ¿Lo apuntó por el sabio del pueblo entonces? ¿Un sabio, alguien que...? El sabio del pueblo es el abad. Es la única persona que sabe de cosas. Dicen con esas miradas tristes y perdidas que tienen los habitantes de Crete. Bueno, quizás los maestros tengan algo. ¿Vais a hablar con los varones, con el varón y la varonesa de Crete, con el vulgo maestre? Sí, sí, sí. Muy bien, pues vais a hablar con los varones Cretezov, este hombre adusto y esta mujer curtida que están ante vosotros. Vais a su casa, están sus guardias, os dejan pasar. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos visto un destello de luz potentísima viniendo de la abadía. La verdad es que en principio la luz, la luz del señor de la mañana debería ser una buena señal, pero no sé si se habrá visto fuera de Crete. Ya os dije que no trajeréis la ruina a nuestro pueblo. Hemos tenido una pequeña encuentro con el abad, pero ha sido todo en pos del bien. Bien, ¿y hay algo más que podamos hacer por vosotros? Pues sí, nos estábamos preguntando si conserváis algún tipo de información sobre Ravenloft o sobre algún documento histórico, porque testimonios obviamente no los habrá, ¿verdad? En mi familia, mis antepasados alguno, visitó Ravenloft en la antigüedad. Es un, está, está, el nombre pertenece a la madre de Strath, Ravenia. De ahí, de ahí sacó el nombre. Los mejores arquitectos de estas tierras y de otras lo construyeron. Antaño, estuvo consagrado también su capilla, su iglesia, que tiene justo al fondo, según se entra, hay una gran capilla. Ahora está desacralizada. Algun, dicen que está el cuerpo de algún santo mártir que Strath tiene ahí para su regocijo. Ravenloft, nadie más sabe nada. Tiene unas increíbles catacumbas debajo, llenas de prisioneros, que los pocos que Strath no ha matado, se mantiene torturándolos. Y las torres albergan a las consortes y los consortes de Strath, vampiros poderosísimos. Por supuesto, palidecen ante el poder de Strath, pero aún así, bastantes hay sirvientes. Rahadin, un elfo, es el más noble sirviente de Strath, su chambelán y su mayordomo. La única persona o el único ser al que alguien ha visto, con quien alguien ha hablado y ha vivido. Pero hay todo tipo de monstruos. Incluso se llevó Strath en su última visita a uno de los seres que moraban en el castillo con el Abad. Ahí nació esa especie de amistad o complicidad, no sé, esa obsesión que tiene el Abad con Strath. Pero poco más os puedo decir. Dicen que la puerta, que nadie puede salir una vez que alguien entra en Ravenloft, no puede salir sin enfrentarse a cuatro dragones rojos que custodian la puerta. Que las estatua, que cada estatua que se vea. Eso es como muy, muy concreto. Es lo que dicen, no sé si es cierto. Dicen que cada estatua que alguien vea en Ravenloft es realmente un monstruo que puede ser animado por la voluntad de Strath, presto a destruir a las presas. Que cada una de ellas solo deja ir, entrar o salir de una habitación en una dirección concreta. Está lleno de trampas. Está lleno de almas en pena. De vampiros y de los trofeos que Strath ha ido recopilando a lo largo de los siglos. Nadie ha salido de allí. Y no parece que nadie pueda enfrentarse a Strath dentro de sus dominios. La varonesa te mira y dice, no estaréis pensando en ir para allá, ¿no? Se miran los dos, no se dicen nada. Bueno, esperemos que el señor de la mañana os guíe. Perdonad, una cosa. ¿Qué habéis mencionado sobre el Abad y la amistad que le une con Strath? Strath visitó Crez hace un tiempo. Desde entonces no ha vuelto. Fue el día más horrible de toda nuestra vida. El Abad habló con él. Pensamos que nos iba a destruir porque éramos la única ciudad que se oponía a él. Habló con el Abad y parece que se fue. Strath se fue tranquilo, quizá. Contento, no sé, era escalofriante ver su sonrisa. No nos pasó nada. No sabemos de qué hablaron. Intuyo de qué hablaron. ¿Qué le prometería el Abad? Una novia. Qué cosas tan curiosas. Muy bien. ¿Qué han revisado todo este asunto? Unas mazmorras, unos dragones, unos sirvientes. A ver, tú has oído mazmorras, sirvientes, yo he oído trampas, 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 trampas y criaturas y trampas. Qué bien. Qué manía tiene a los vampiros de meterse en sitios grandes llenos de trampas. Los varones se despiden de vosotros, cierran la cuesta. La verdad es que parece como que os tienen respeto, pero tampoco les gusta estar tan cerca de vosotros. Vuestras ideas les parecen locuras. Locos. ¿Creéis que cuando vayáis se quedan de nuevo aliviados? Y la varonesa lo único que dice, si algo os pasara, nosotros cuidaríamos de los niños. Y cierra, pum, la puerta. Contamos con ello. Contamos con ello. Bien. Creo que cuanto menos hablemos con nadie de lo que pretendemos hacer, mejor. Sí. Sí. A descansar. Muy bien. Pues descansáis. Podéis curar todas vuestras heridas. Y cuando digo podéis, le digo a Aban, sobre todo. Sí. Me ha metido tremendo golpetazo. Yo sigo leyendo. ¿Cómo me curo? Tú ya te estás curado. Tú realmente cada turno en el que estás por debajo de la mitad de tus puntos de vida te curas. Uno automáticamente. O sea, tú tranquilo. Ya, pero yo lo tengo un poco menos. O sea, todavía tengo casi tope. Pero nada, con el tiempo te curas. No te preocupes. Ah, vale. Me voy subiendo así naturalmente un punto de vez en cuando. No, o sea, como han pasado ocho horas, pues te has curado todo, sin duda. Como todos. No exactamente igual, pero al final te curas. Vale. Bueno, porque si te descansas yo no descanso. Montas guardia, perfecto. Hay que procurarnos una estaca o dos o tres para cada uno, chicos. Que no hay madera. Elmeralda dice, yo me encargo de eso. Vosotros descansad. Voy a por ellas. No sé cómo hacer estacas. Muchas gracias. Hay estacas. Así que, por lo que han contado, probablemente Strad se fuera de aquí contento porque el abad le iba a conseguir una novia. Y ahí la tenemos. No sabré decirte. Algo le tendría que prometer para que se fuera sin liarla. ¿He dicho liarla? Sí, liarla. Pues nunca lo sabremos, pero ya sabéis que si queremos comprobarlo, pues solo tenemos que acudir a Rebel Love con la señorita. Espero que no lo prometiera enviarle víctimas de vez en cuando para que se desafiara con ellas. Sí, quizás. Es una cosa muy normal. De hecho, nos han dicho que se llevó alguien de la abadía. Bueno, ¿se llevaría alguno de estos perpentos de cosas que tiene él? ¿Dónde han salido? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué más da? Bueno, a lo mejor es un cabo de suelto que no deberíamos dejar suelto. Igual no. Igual ya tenemos muchas sidequests, como dice Gabán. ¿Nos matamos a todos entonces mejor para que no sufran? Seguro que alguno te lo pediría. Me han retornado. Casi mejor no. A ver si se van a levantar peor, que aquí todavía domina Strad y... Pues chicos, necesitamos un plan de acción. A ver, en cuanto al plan de acción. Vamos con el carruaje, llegamos hasta allí. Parece ser, si recordáis, el taroca que había en la oscuridad, donde brilló la luz, un lugar sagrado en su morada. Eso es la capilla de la que nos han hablado. Quizás haciendo algo en esa capilla, no sé, Esmeralda, ¿qué opinarás? Quizás haciendo algo en esa capilla podamos debilitar a Strad o por lo menos... Esmeralda no estaba porque se había ido por las estacas. Vale, yo soy de la opinión de que es allí donde deberíamos enfrentarlo. Yo soy de la opinión de que a lo mejor los huesos de Arribots están ahí. Quizás, quizás estén ahí los huesos. Pues no, sería tratarlos con demasiado respeto. Ya, pero usted ha dicho que a lo mejor tiene huesos ahí de Santos para mofarse de ellos. Entonces, lo más probable es que los huesos reliquia de alguien para... Sí. También puede ser, puede ser. Digo yo, digo yo. Pero una vez estemos allí, si no aparece Strad, pues buscarle y ya está. Bueno, el problema no es que aparezca. Yo creo que el problema es que aparezca antes de tiempo. Quizás deberíamos... ¿Cuándo es un antes de tiempo? Disfrazarnos, pues antes de que lleguemos al castillo. A ver, se supone que nos esperan y que vamos como enviados de la base y que tenemos un salvoconducto. Entonces, no saben que vamos nosotros, pero saben que va gente. Entonces, Strad está preparado. Quizás deberíamos disfrazarnos. ¿Para qué? No tiene sentido. No, pero Strad no nos va a reconocer en cuanto nos vea, pero quizás alguno de sus criaturas o alguno de los Vistani con los que nos hemos enfrentado y que le sirven. O alguno de los hombres lobos que todavía le sirvan o yo qué sé qué. No nos interesa que nos reconozcan. Está claro que si podemos pasar por las primeras barreras de guardianes, eso que nos ahorramos en cuanto a... Pero si es que lo dijo la VAT, que no estás atento. Que tenemos algo conducto para llevar a la mujer esta. No sabemos hasta dónde, pero mínimo vamos a entrar. Sí, sí. Mínimo vamos a entrar. Después, tú mucho confías en que el salvoconducto no va a abrir todas las puertas. Se abre la puerta, entra Esmeralda con las estacas. Ha oído vuestra última conversación y dice, entras no suele ser un problema en Ravenloft. Ya, ya. Lo imaginaba. No sé cómo se reparte. En el que se va a ser el precedente, estoy de acuerdo con Kelta. Os reparte a cada uno tres estacas perfectamente talladas. Tres estacas. Esto como yo ya. Se toca con fuerza y ya está. Sí, pero realmente son muchas estacas. Quiero decir que solo se puede destacar a un vampiro cuando está en letargo en su ataúd. Sí, pero no sabemos quién va a ser el que llegue a estar al lado del ataúd en el momento adecuado. Mejor que tengamos todos un... Sí, Ravenloft está lleno de vampiros. Eso también es cierto. No vamos a por uno solo. Casi yo está petado. O sea que... Yo creo que es así, vampiro. No vamos a ir atravesando vampiros todo el rato. Cargándonos de estaca. Hay que intentar engañarle. Sería difícil. Yo he aprendido a usar una espada y tengo que aprovecharlo. Como... Vamos a intentar engañarle. Y vamos a intentar engañarle todos a la vez, ¿vale? Perdón, perdón, Aban. Hay que intentar engañarle. Aban, debes llevar el amuleto escondido. No debes verlo. Bueno, quizás si piensa que somos los mismos inútiles con los que luchó la otra vez. Por supuesto esconden la espada. Y Roland, exactamente. Yo no llevaría la espada en ristre. Utilizaría la otra hasta que estemos seguros de que nuestro plan entra en marcha. Esa es mi idea. Vosotros evidentemente... Me la guardo entonces hasta para Estrada. Sí, sí. Yo, yo. Vale. Es lo que a mí se me ocurre, pero bueno, evidentemente no soy yo para decírtelo. La espada, tú eres su dueño. No, no, ya se ha demostrado que mis decisiones no... No se me la guardo. Si me dedico y me la guarde, pues yo me la guardo, ¿no? Si vemos la cosa muy oscura, utilizar la espada de luz. Si la cosa se pone muy negra, pues no quedará más remedio que... Y yo estoy de acuerdo en que la primera prioridad debería ser intentar llegar a ese sitio de luz que quizá de alguna forma nos pueda ayudar. Bueno, también a ver por dónde vamos a entrar, que a lo mejor Castillo, aparte de una entrada, tiene más sitios. Sí. Bueno, de todas maneras, eso lo podremos ver cuando lleguemos ahí. Veis que se van cerniendo las nubes sobre Crest, se va oscureciendo y oís cómo tocan las campanas. ¿Me vuelvo con los niños? ¿Otra vez? ¿Tradís para afuera? La gente está corriendo, metiéndose en sus casas. ¡El carruaje de Strad! ¡El carruaje de Strad! ¡Escondeos, corred! Bueno, lo espero en la puerta. Con la espada y el escudo en mano. Los guardias de la puerta dicen, pero ¿abrimos? ¿Estáis seguros? No, no, no. Tiene que llegar hasta la abadía. Tiene que llegar hasta la abadía. Nosotros no... Abran las puertas, por favor. Vale, pero pues tira a persuasión, a ver si consigues decirlo. No está el varón, todavía no ha llegado. Vosotros habéis salido corriendo, vais a las puertas, a ver si te puedes imponer. Los demás nos deberíamos esconder, no va a ser que quizá hay algún espía de Strad aquí. Una voz potente y enérgica, dices, ¡abran las puertas! Y no pueden no obedecerte, las abren y ves como el carruaje. Yo me escondo, ¿eh? Pasa. Seis caballos negros, llevan un carruaje completamente negro. En el banco del conductor, una figura también negra, con una capucha negra, una capa negra. Unos guantes negros, botas negras, no se ve ni un centímetro de piel. Una especie de ojos rojos brillan debajo de la capucha. Los caballos piafan y salen corriendo. La gente, los guardias se tienen que apartar, casi les atropella. Va levantando barro, va levantando nieve y sube, va subiendo hacia la abadía. ¿Qué hacéis? Pues habrá que seguirlo. Go ahead. Seguís para arriba, evidentemente, el carruaje va mucho más rápido. Cuando llegáis, el carruaje ya ha entrado en la abadía. Y cuando estáis ahí, cuando llegáis, veis como el abad va bajando a Basílica desde su cuarto. La saca al patio y lleva el vestido de novia. Y por lo tanto, va brillando con una luz antinatural. En medio de la nieve lleva también, no lleva nada de abrigo. Lleva los hombros al descubierto, su terza piel que desde lejos ya sabéis que parece perfecta y maravillosa. Su belleza es increíble. Si vosotros no supierais que las costuras están realmente debajo de una capa de maquillaje. Aún así, desde lejos, como digo, en medio de la nieve con los copos, Basílica luce maravillosa. El abad la va acompañando. Y cuando se acerca, la puerta del carruaje se abre, sin que nadie la mueva. El jinete, que cuando lo veis, veis que debe medir casi dos metros. Hace un lanzón gruñido simplemente. Y el abad dice, Basílica, vas a ir a tu nueva vida. Te van a, tranquila, no ir a sola, te van a acompañar. Vas a ver, vas a ver a tu, a tu amado. Basílica, con esa mirada un poco idiota que tiene, la verdad, mirando hacia el infinito. La veis un poco incluso asustada, aunque se ve que no entiende lo que pasa. Se sienta y se sienta y se arrebuja en una esquina del carruaje. El abad gira su cabeza. Aquí estáis, aquí estáis, venid, venid. Tenéis que acompañar a Basílica. Ella no puede hacer este viaje sola y yo ya estoy mayor para estos ajetreos. Adelante. Aquí estamos. El cochero será tan amable de llevaros. El tipo, pues mira con sus ojos rojos. Laguna reverencia de caballeros. Toma las puertas. Laguna reverencia de caballeros. Los caballos. Se ponen ahí nerviosos, empiezan a... Tenemos todo lo que necesitamos. El abad enseña. Salvoconducto, salvoconducto. Se lo entrego solemnemente a Keltar. Bien, bien, correcto. Yo me pongo la capa, me cierro la capa, me pongo la capucha de mi capa y me meto dentro y me siento al lado de Basílica. ¿Quién dijo miedo? Yo dije miedo, pero da igual, para adentro. Os metéis dentro, entráis todos, estáis ahí. Es un carruaje bastante grande. Estáis incluso espaciosos. Basílica está, pues eso, en un rincón ahí. Está preciosa realmente, pero está patética a la vez, está asustada. Y vais viendo cómo, cuando os acercáis, ves cómo el maquillaje mancha el vestido blanco, veis las costuras que se empiezan a ver. De repente, de repente vais a tener dudas de todo esto, quizá. Pero es demasiado tarde. El cochero latiguea a los caballos que vuelven a gritar y empiezan a cabalgar colina abajo. Vais ahí traqueteando en el carruaje que se mueven a la ciudad endiablada. Basílica empieza a arañar con sus uñas los cristales del carruaje. Hacen un ruido, hacen un ruido que os da de entera y sigue para abajo. Las gentes, alguna, alguna gente más valiente abre un poquito su ventana. Os ve pasar y os mira con una mirada como el que mira a alguien condenado a muerte. Alguien que nunca van a volver a ver. El barón y la baronesa os miran desde una de las torres. Lanzan, como veis, realmente una plegaria al señor de la mañana. Y el carruaje pasa. Y según paso al carruaje, ¡cerrad, cerrad las puertas! Las puertas se cierran detrás de vosotros con una gente tan asustada que no sabéis que os las volverán a abrir. De nuevo vais a los caminos de Barovia. Y en este caso, bajo ese atardecer oscuro de esta ciudad, vais avanzando y avanzando y avanzando a un ritmo vertiginoso. Los caballos parecen moverse más rápido que cualquier caballo que hayáis visto nunca. Seguís avanzando y llegáis prácticamente al cruce de caminos que os llamaba Arginbos. Seguís avanzando y veis ese lago Zarovich del que alguna vez os han hablado. Seguís avanzando y pasáis la ciudad de Balaki, que parece otra urbe bastante grande y poderosa del lugar. Seguís avanzando y cruzáis estos bosques, llegando ya a las llanuras que hay más allá. Seguís avanzando y veis al cruzar un bosque lleno de lobos que, por cierto, se unen a vuestro caminar y empiezan a seguir a la caravana. Veis un par de puertas aquí. Veis un par de puertas sobre el camino. Puertas enormes. Veis unos... Las puertas están jalonadas por unas estatuas gigantescas. Deben tener 40 metros de alto. Son como dos caballeros, dos guerreros. Uno de ellos está totalmente desfigurado. Y la cabeza del otro está en el suelo, cubierta de nieve y barro. Seguís avanzando a través de ella. Y veis un cartel que pone Castillo Ravenloft. Avanzáis por ese camino y seguís avanzando hasta que ante vosotros se llegue prácticamente justo cuando anochece la figura ominosa imponente del Castillo Ravenloft. El Castillo Ravenloft que están viendo desde CREZ, desde Barovia. El Castillo Ravenloft iluminado por una luna que no debería estar ahí. No debería estar ahí. Hace tiempo que fue la luna. Y sin embargo, ahí lo veis, con una luz espectral. Ravenloft. El carruaje pasa por encima de un puente, una especie de puente elevadizo con dos torres. Un montón de cuervos de ojos rojos están como mirando el lugar. Y ahí entráis. Entráis en ese lugar que abruma maldad. De repente casi sentís un mareo, dolor de cabeza, náuseas. El propio lugar rezuma mal. No es un lugar en el que nadie quiera estar. El cochero sigue avanzando. Pasa unas murallas exteriores. Los caballos siguen ahí gritando. Hay cuervos que salen en bandada. Oís también murciélagos que se van excursando. Oís el ullido de los lobos que va rodeando el lugar. Y cuando os acercáis a Ravenloft, un rayo ilumina con una luz espectral que parece casi que así. Cuando se dibuja una cara, el propio castillo, una cara, una cara risueña con unos imponentes colmillos que se ríe, que se ríe de vosotros. El carruaje para. Basil Castaigne. Parece mentira que hayáis recorrido media varovia en un par de latidos para vosotros. Sí, seguramente habrán sido algunas horas, pero ha sido tan intenso. Estabais agarrados prácticamente a la silla mientras os traqueteabais de arriba para abajo. Que casi casi no ha pasado el tiempo para vosotros. A pesar de que veis como sí, como la luna ha salido, como el sol se ha apagado y como la noche se cierne sobre vosotros. Quizá no el mejor momento para ir a hacer lo que vais a hacer, pero al fin y al cabo no tenéis alternativa. Los caballos se van deteniendo un poco y al paso se acercan en un gran patio. Y una muralla inmensa, cuadrada, que rodea el castillo. Se abre una puerta enrejada. No veis a nadie que la esté abriendo. Parece que todo se opera por medio de la magia. Entráis en ese patio y dos grandes torres jalonan una puerta principal. Se para el carruaje. El cochero empieza a gruñir. Las puertas se abren de nuevo sin que ninguno de vosotros las toque. Y ante vosotros hay un jardín muerto, cubierto de nieve, frío. Y el castillo Ravenloft delante de vosotros. ¿Qué hacéis? Bajar. ¿Se para o sigue? Sí, sí, no. Bueno, en principio se para. Ha parado y creo que no está gruñendo para que bajemos. Bueno, a ver, le tiende la mano básica. Le coges la mano. Esta vez sí que te la da. Y temerosa baja también. Creo que deberíamos bajar de aquí. En cuanto bajáis, las puertas se cierran y otra vez el cochero se gira hacia un lado del castillo y sigue avanzando por el lateral, adentrándose en los patios. Oís otra puerta que sube y como parece ser que desaparece por una puerta que realmente no veis porque el castillo os tapa a los lados. Los truenos suenan, los rayos iluminan y una pequeña lluvia empieza a caer sobre vosotros. Así que parece que no sabe ni lo que es y corre para resguardarse hacia la puerta del castillo Raybon, que es realmente el único techo que hay por ahí. Muchacha, no vayas tú sola. Tenemos alguna capa o algo que podamos echarle por encima. O sea, por hecha la sopa. ¿Vosotros me diréis? Ah, van, quizás se quita su capa, la echa por encima, se arrebuja y va andando hacia allá. Muy bien. Y llegáis pues a las puertas de ese castillo. Hay dos torres que jalonan unas puertas enormes, una nave central y tiene una especie como forma de cruz el castillo y en el medio tiene otras dos torres enormes. O una torre compuesta, mejor dicho, enorme. Pero bueno, ahora solo podéis ver una puerta negra ominosa que se levanta delante de vosotros. Y aquí vamos a ver el castillo Raybonloft. ¡Olé! Vamos a ver. Vamos a poneros a vosotros. Muy bien. Bien, pues eso que tenéis delante es esa puerta de doble hoja que está enfrente de vosotros. En medio de un muro masivo que conecta con los muros exteriores veis un arco de 20 pies de ancho, 20 pies de alto, que ofreje un pasaje a través de este muro hacia la puerta. Y bueno, pues, ¿qué hacéis? Mira la puerta. Hay que acercarse. Muy bien. Es una puerta bastante ornamentada y está abierta. Está abierta. Hay unas antorchas a los lados protegidas por ese techado en el que se había resguardado Basilica de la lluvia. Las antorchas lucen con un destello quizá un poco verdoso y en principio está abierto. ¿Pasáis entonces? Entonces, ¿dentro vemos luz? Sí, esto está abierto. Hay dos antorchas aquí y dentro aquí hay otra sala. Y realmente está iluminada por estas antorchas. Está muy oscura. Es una sala que tiene, como veis, unas estatuas más o menos arriba en el techo, como en las esquinas, como si sujetasen el propio techo, unas estatuas que parecen sujetar el propio techo y otras puertas aquí al final. Eso es lo que veis, pero simplemente iluminado por las antorchas que hay fuera. Es una antecámara bastante, bastante oscura, como digo. Eso sí, la poca luz que entra de las antorchas, de la luna y nada más. Pues agarro una antorcha y paso. Muy bien. Pues agarras la antorcha y pasas. Según pasas, estas puertas de aquí se abren. Estas puertas de aquí se abren. Y veis esta sala, una sala enorme. Y hoy es una música de órgano. Sí, esta, exactamente. Según entras, estas puertas se abren. Y este, perdón, no estoy señalando. Estas puertas de aquí se abren y aparece. Y podéis ver esta sala enorme. Esta sala, como veis, sí que tiene cuatro antorchas que la iluminan. Cuántas torchas que la iluminan. Tiene unas escaleras gigantes que suben hacia arriba. Un pasillo que va hacia acá, donde hay otra luz. Y luego, pues, unas puertas cerradas aquí. Hay cuatro grandes columnas que están sujetando el techo. Y encima de cada una, sujetando como igual, como encaramadas a las columnas, hay cuatro enormes gárgolas. Yo avanzo hasta aquí también. Vale, tú avanzas hasta ahí y ves, los que entráis en esa sala veis encima de vosotros, que las estatuas que parecían sujetar el techo son cuatro dragones. Cuatro, más o menos, vamos a decir, pequeños dragones, hechos de roca roja. Emeraldia, cogea la patica y la cerca también. Si recordáis lo que nos han dicho, la capilla estaba como al fondo. Así que si vamos por esa puerta, quizás logremos encontrar ese sitio. También nos han dicho que había cuatro dragones custodiando la puerta. Para que nadie saliera, ¿no? Creo que era. Bueno, yo me vengo aquí al medio de la sala. Como voy con la antocha, pues te vienes ahí al medio de la sala y en ese momento oyes unos pasos. Oyes unos pasos que se acercan y ves cómo baja por las escaleras. Un elfo, un elfo ataviado noblemente con una cimitarra al cinto, con un porte noble. Dice, saludos, mi nombre es Rajadín. Creo que el amo les esperaba. Son los enviados de la abad, ¿verdad? Sí, veis eso delante de vosotros. Un elfo de un tanto siniestro, la verdad. No tiene ese porte majestuoso y beatífico de la mayoría de los elfos. Va bajando por las escaleras y con esa voz meliflua hace una reverencia. Por favor, pasen, pasen. Nada tienen que temer si son los enviados del abad. Supongo que, permítanme, disculpen la formalidad, pero supongo que llevan el salvoconducto, ¿no es así? Lo saco de ahí y se lo doy. Sí, aquí está. Lo coge. Perfecto, perfecto. El tipo lo coge, se lo guarda. Cedrion, por favor, acompáñenme, síganme. Y va andando hacia abajo, hacia las puertas. El maestro les está esperando. Y oís, según nos acercáis, oís esa música de órgano ahí reverberando, que parece ser que sale de dentro, que sale de esta sala. Lo demás, ¿váis para allá también? Yo miro a Esmeralda y me veo a su lado y le digo, ¿nos sigues? Y le señalo hacia aquí, hacia la puerta, bueno, para la capilla. Por si se atreve a investigar ese sitio. Dice, está bien. Y veis que hace unos pases mágicos y se hace invisible. Y en principio, pues nada, Rajadín, por favor, por favor, vengan todos, no se pierdan. No es conveniente perderse por el castillo Revenlof. Háganme el favor. Y veis que nos abre las puertas y, pues eso, los que estéis por ahí, veréis esta sala, una enorme sala de banquetes. Y al fondo, aquí, un enorme órgano. Y sentado en el órgano, veis a Estrad. Está sentado ahí tocando. Tocando una tonada bastante violenta, como ensimismado en la música. Dice, el maestro les espera. Y hay una mesa puesta, una mesa puesta para 10 comensales con vino, con viandas. La verdad es que todo es tremendamente apetitoso. Y Estrad, pues está ahí tocando el piano, un poco sin haceros el más mínimo caso. Dice, por favor, siéntense a la mesa y disfruten de la cena. No hay que interrumpir al maestro cuando toca. El arte es una de sus debilidades, quizá la única. Bueno. Vale. Yo me voy a sentar y... Pues nada. ¿Cómo lo hace la comida, el banquete? Alguien la acompaña. Apetitosa, maravillosa. Bueno, vamos. Yo me siento frente por frente. O sea, si él está en la del fondo del todo, yo estoy bien. Pues colocaos, sentaos. ¿Quién lleva basílica? Porque es solo el terreno. Ah, no. No. Bueno, la emeralda, pero ya no está. Así que la... A ver la campaña. Bueno. Vale. Entonces os sentáis todos a la mesa, ¿no? Sí. Nadie cerca, ¿eh? Podéis cambiaros. Podéis cambiaros. Os he ido poniéndose una vez sentado. Pero bueno, si alguien quiere cambiar su sitio. Si quieres intercambiar con Basil Cayen o lo que sea. Ayer, cámbiate. El juego de las sillas. ¿Quién crees que me cuelgan los pies? Claro, ¿eh? Bueno, pero es que a mí me cuelgan los pies en todas. Rajadín nos mira un poco asqueado. Maldita silla de tu mano. El otro sigue tocando y... Es bastante extraño estar al lado del Strat, que antes os empezó a lanzar bolas de fuego y que ahora os pasa completamente a vosotros. Y empieza a tocar Rajadín y dice... Bien, les dejo. Coman, coman. El maestro terminará la pieza enseguida. Y Rajadín cierra la puerta detrás de vosotros. Bueno, la deja entornada, no la cierra realmente. La deja entornada detrás de vosotros y veis cómo se va. Ahora que estamos en la mesa, Amber le pega un codazo así, supersticiamente, por debajo a Kelta. Oye, te habrá dado tiempo a leer lo que ponía el papel ese, ¿no? No nos habremos comprometido a hacer un sacrificio o algo así. Sí, claro, sí, sí. No, la verdad es que no. La madre me parió. En ese momento, pues eso, hay un incrochendo... Y Strat se gira sobre el banquete, sobre ese banco realmente que tiene al lado del órgano, sin levantarse de él, sin sentarse en la mesa, se gira y dice... No deberíais entregar salvoconductos sin habernos leído. ¿Quién sabe lo que podría poner ahí? Por favor, comed, bebés. No quiero que digan que soy un mal anfitrión. ¿Coméis, bebéis? Yo estaba comiendo hace rato, ¿vale? Ya me daba igual. A mí como ya una vez probé y me supo eso a ceniza y caca quemada, pues simplemente me siento ahí a ver cómo los demás comen. Los que comen y pueden sentir la comida, ¿no? Como rollen. ¿Veis que es maravilloso el vino? La comida es todo de una delicadeza, de una finura. Nunca habéis probado, nada de igual. La comida de la madre era buena, pero es basura comparada con esto. No sabéis si los vampiros comen o no. Y si no, no sabéis qué desperdicio y por qué. Porque Strat tiene un banquete tan delicioso como este. Hay frutas, hay vegetales, hay salsas, hay carnes, y hierbas aromáticas, el vino más delicado. Además, en la cubertería más bella. Y un líquido de ámpar está puesto en unos, en unos, una especie de orbes de cristal que lo llena todo de una fragancia delicadísima y que además como que abre el apetito, ¿no? No te impide disfrutar de la comida. La cubertería mucho es de la más fina plata. Los platos son de cerámica maravillosa. Y además os veis reflejados en unos cristales, ¿no? Que están puestos para reflejar el banquete. Como está sentado Strat justo en medio, a él no se refleja. Él sigue sentado en el órgano. Y os mira, os mira deleitado. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en meses y meses de aventura nunca hemos comido y desde que la comida me sale a caja ya van dos banquetes? Por eso mismo, el destino se ríe quizá a veces de todos nosotros. Bueno, lo que le prometió... A ver, bebe, pero la Karen no la toca. Lo que le prometió el señor Abad... Aquí está. Estás Basilka. ¿El qué? ¿Qué es lo que...? ¿Quién es Basilka? Ella. ¿Qué es eso? El Abad nos dijo que... Tenía una sorpresa para vos. Tenía una sorpresa para vos, que es lo que supuestamente ponía en el sabor conducto, y le quiere ofrecer una novia. Consorte. Consorte. O sin sorte. El Abad me dijo que estaba buscando una consorte. Sí, ya lo sé. Y yo le dije que cuando la encontrase, se asegurase de que tuviera la escolta de los más poderosos aventureros que hubiera visto en Barovia. Hasta ahí viene. ¿Creéis que yo puedo enamorarme de ese ser? Dice señalándola. Y ella hace... La belleza está en el interior. Tampoco te falta quererla. Con saber vivir así juntos, ¿vale? Cosas peores han visto. Que habéis caído una vez más en mi trampa. Y en ese momento desaparece. Las puertas se cierran. Y oís como puertas caen. Puertas se cierran. Oís como de repente... Parece como que el propio castillo se blinda. Y la risa de Strat que acaba de desaparecer de ese órgano. Ese órgano que cuando él desaparece suena... Hasta que mudece con el último... Reconocéis el sonido de la entrada al cerrarse por completo. Quizá del puente levadizo al cerrarse. Y os dais cuenta... De que estáis encerrados... En el castillo Ravenloft. ¿Saldrán nuestros personajes del castillo Ravenloft? ¿Conseguirán vencer a Strat? ¿O se han metido... De cabeza en la boca del lobo? Eso lo sabremos dentro de siete días... Aquí en la mazmorra de Pacheco. Hasta entonces... ¡Strat! ¡Adiós! Adiós. Apuesto por Strat. ¡Adiós!